Afectados por la contaminación del río Sonora, pidieron a la Cámara de Diputados justicia y transparencia en las acciones de remediación y atención a la población más afectada por este desastre ecológico. Marta Velarde, habitante del municipio de Babiácora, en Sonora, destacó que las plantas potabilizadoras previstas desde un inicio, aún son un proyecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.